Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. Es muy importante recordar a todas las personas que si extravían el teléfono móvil o bien les roban el mismo, nunca accedan a ningún enlace que les envíen por SMS o por correo electrónico, ni den ninguna información sobre sus claves de acceso o sus credenciales, su ID, a través de llamada telefónica. Porque mediante esta técnica los ciberdelincuentes lo que están haciendo es, una vez que han sustraído el teléfono móvil, realizan una especie de perfilado social de las víctimas para obtener su número de teléfono. Una vez que obtienen los números de teléfono de las víctimas, lo que hacen es enviar un mensaje en el que incluyen un enlace que redirige a una página web que se parece mucho, que simula ser la del fabricante, pero que nada tiene que ver con su página oficial. Si clicamos en este link o enlace, lo que nos solicitarán son las claves de acceso, y por eso como pretexto te dirán que tienen información sobre la ubicación de tu teléfono móvil y que por tanto puedes recuperarlo. Pero si clicas en estos enlaces y les facilitas tus claves de acceso, tus credenciales o tu ID, lo que van a hacer es apoderarse de toda tu vida digital, desde tus fotos, tus vídeos, tu acceso a la banca digital o tus redes sociales. Por eso es muy importante que si recibimos un mensaje de terceros, aunque diga redirigirte a la página web del fabricante, no facilitar ningún tipo de información personal ni ninguna clave de acceso. Lo que tenemos que hacer en caso de que nos roben el teléfono móvil o de que lo perdamos, es ponernos nosotros en contacto directamente con soporte técnico o con el fabricante, pero nunca facilitar nada a través de enlaces que vengan de terceros. Y en caso de contar con sistemas de ubicación, hay que acceder siempre a través de la página oficial, es decir, escribirla a nosotros directamente, pero nunca hacerlo a través de ningún enlace que te llegue de una tercera persona o un tercer número.